Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y platicando respecto a las cosas curiosas que pasan en torno a la sexualidad en el mundo, toda esta historia viene desde Texas, un señor llamado Cirilo Castillo que vive en Texas, Estados Unidos, fue arrestado por segunda vez en tres meses por el mismo motivo, haber tenido sexo con un caballo llamado Nadia. Fíjate que esto sucedió y que se dieron cuenta la segunda vez que sucedió, porque resulta que se daban cuenta los dueños del caballo que apareció un bote, entonces decidieron ponerle una cámara de seguridad y ahí se daban cuenta de que el señor se cruzaba al corral y tenía sexo con este caballo que se llama Nadia. Él está obsesionado con Nadia y regresó al corral del caballo tres meses después de haber sido encarcelado por ese mismo motivo, o sea, ya lo habían encarcelado por crueldad animal y de todas maneras regresó a seguir teniendo sexo con el caballo. Su motivo es que dice que, bueno, que él es inofensivo, que no le está haciendo daño a nadie, pero obviamente los dueños del caballo se molestan ante esto. ¿Cómo ves? Pobrecito caballo, digo, a lo mejor lo que le gusta es el nombre. Hay muchas otras maneras en las que puede satisfacer sus necesidades sexuales, digo yo, ¿no? Que con un caballo, además, anti-higiénico totalmente, enfermedades, se pueden desatar muchísimas cosas. Y fíjate qué curioso, ¿no? O sea, cómo llega una situación de ser un simple deseo a lograr una transgresión en todo sentido. O sea, si está enamorado del caballo, pero el daño que le está generando a los dueños del establo, y ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? O sea, si ocupa ayuda, nosotros lo ayudamos. Pero obviamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo es a que él ya ocupa un acompañamiento psicológico. Porque, bueno, una cosa es que se me antoja, otra cosa es que me gustó y lo repito. Pero, caray, si ya lo encarcelaron y después del encarcelamiento vuelve a repetir, estamos hablando de que... Es algo patológico, ¿no? Sí, claro. O sea, no ha aprendido la lección ni los límites. Entonces, bueno, eso fue en Texas.